Complicada situación judicial que están atravesando los miembros de la familia Kirchner. Cristina Kirchner, sus dos hijos, incluso una de las hijas de Alicia Kirchner, la hermana del expresidente Néstor Kirchner. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Por un procesamiento que dictó la jornada de ayer el juez Ercolini, Julián Ercolini, por presunto lavado de activos en el marco de la causa conocida como Otesur. Esto además le trabó un embargo hasta cubrir la suma de 800 millones de pesos. Es una resolución que supera las 400 rojas. Allí están mencionados Máxima y Florencia Kirchner, Lázaro Báez y Martín Báez, Osvaldo Sanfilisi, Víctor Manzanares y Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner. Bueno, para la justicia los procesados formaron un complejo entramado societario para poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado Nacional cometida a través de la adjudicación irregular de la mayor porción de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz. Según esta investigación, el circuito arrancaba en las empresas de Báez, adjudicataria de las obras, y terminaba en Valle Mitre, sociedad anónima, que administró el Hotel Alto Calafate y la hostería Las Dunas, ambos propiedad de la familia Kirchner, y pagaba los cánones locativos por la explotación comercial. Procesados en otra causa por lavado de dinero. O sea, para que se entienda, digo, a ver si yo lo entiendo bien. Lo que dicen es que los hoteles, digamos, le daban la obra pública con la condición de que alquilara los hoteles. Exactamente. Es más, esta investigación... A Lázaro Báez, digo. A Lázaro Báez y sus allegados. Es más, la investigación ha determinado que las habitaciones nunca se ocuparon. Bueno, y quienes han podido ir a alguno de esos hoteles mencionados, decían eso, que llamaba la atención la cantidad de empleados que tenían, pero que no se veía gente. Que vos llegabas, es más, encontrabas promociones, incluso a través de las páginas de internet, que eran bastante accesibles. Pero no había gente, no había gente. Bueno, ahora tendrán que dar explicaciones. Siete de la mañana, diez minutos.